Ya hemos hecho dos presentaciones a la Fiscalía General diciendo que frente a este tipo de persecución no hay reglas claras donde hay justamente personas que utilizan el animal y hacen un acceso al animal y personas que tienen una necesidad de trabajo concreto y se lo está persiguiendo. Entonces creemos que es absolutamente discriminatorio. Los carreros denuncian persecuciones, sobre todo por las asociaciones que defienden a los animales pero que los usan para cabalgatas recreativas u otros fines. Venemos denunciando que hay una persecución en contra del trabajador carrero que excede la lucha por el derecho del animal, ¿no es cierto? Como cooperativa no amparamos de ninguna manera el maltrato animal, incluso generamos jornada de vacunación, desparasitación, tratamos de poner los animales en buenas situaciones, en buena condición, ¿no es cierto? Pero sí, desde la Fundación Sinastribo, esto ya lo veníamos notando, lo venimos denunciando que hay un uso selectivo, que los ricos pueden utilizar los animales, los pobres no. Hay que ir generando puestos de trabajo genuinos y a medida que vayan surgiendo los puestos de trabajo genuinos, los compañeros carreros no tendrán más la necesidad de salir en el caballo o en el carro a la calle porque van a tener otra fuente laboral. Pero eso hay que construirlo, ¿no es cierto? Y en eso estamos, tratando de generar gestores ambientales, promotores ambientales, poder reciclar la poda y que ahí vayan surgiendo puestos de trabajo. Esos puestos de trabajo van a ser los que progresivamente puedan ir plantando el caballo y el carro. Pero poner el foco judicial, ¿no es cierto? La persecución policial, la judicialización sobre los carreros es absolutamente discriminador y es utilizarlo como archivo expiatorio hoy por hoy en nuestra sociedad donde el animal tiene 10.000 usos. Incluso, por citar algo, Argentina es el tercer país exportador de carne aquí en el mundo. Entonces, hay que romper con esa hipocresía y avanzar una solución real que se construye, no pasa por una norma que prohíba, sino que hay que construir puestos de trabajo.